Yo creo que el hecho de que existan muchos candidatos al final del día no habla mal sino bien de los factores de oposición por una razón muy particular. La primera es porque hay mucho liderazgo y el por qué la primaria tiene que ver con eso. Es decir, al no existir en este momento un reconocimiento pleno o exclusivo a uno o dos liderazgos hace de que la figura del consenso no cale en este momento sino que tengas que ir a un proceso de legitimidad de ese liderazgo venezolano. Y entonces la primaria al final del día se abre como una oportunidad para varias cosas. Primero, para que aquellos liderazgos que no han tenido la oportunidad de descollar en el país durante todo este tiempo lo hagan. Se presenten, por supuesto, de manera legítima ante la primera convocada por la plataforma unitaria que abarca mucho más allá de la plataforma. Y también, por otro lado, te permite recorrer el país. Yo creo que al país le hace falta esa dosis de agitación para prepararnos para lo que viene. Porque cada gira, cada candidato, cada contacto que haga un candidato, que al final del día creo que son nueve hasta ahora, puedan ser diez seguramente, cada gira que se haga seguramente va a generar una percepción de organización, de movilización de los factores democráticos dentro del país. Con un objetivo, que no es otra cosa del cambio político en Venezuela. Entonces, termina siendo la primaria una herramienta que va a agitar la conciencia del ciudadano de que nos va a alinear ya en una ruta electoral que tiene que ver con la exigencia de nuestras máximas capacidades en relación a cómo nos organizamos, nos movilizamos y defendemos el voto en el momento en que nos corresponda medirnos contra el oficialismo, que debería ser, en teoría, del año 2024. Mira, yo creo que el cinismo da para más, incluso, por parte de ellos. Tú puedes evidenciar en el programa que hacen, no sé qué día de la semana, hace un programa donde hablan de cifras y hablan de propuestas económicas. Yo no sé qué más le pueden pedir. Siete millones de venezolanos hoy en día se encuentran fuera del país porque no encontraron posibilidad cierta en Venezuela. Yo te lo hablo con propiedad. Tres de mis hijas se fueron del país porque fueron a buscar futuro en un país distinto porque el que tenemos no se los podía ofrecer. Mucho más allá de nuestra narrativa, de nuestro discurso, de ofrecer, por supuesto, siempre esperanza, mantenernos en la lucha, no ha sido suficiente para que la gente, los jóvenes sobre todo, empiecen a buscar futuro más allá de nuestra frontera. Yo creo que ese discurso no se lo creen ni siquiera a sus propios seguidores ya. Si no veamos los videos, los hechos que acaban de suceder con los trabajadores, por ejemplo, de las empresas básicas de Guayana, o lo que sus propios manifestantes lo hacían el primero de mayo en la calle cuando se hizo la propuesta del incremento de los bonos, no del salario, y como ellos también lo rechazaban. No se los cree nadie. Solamente, la verdad, es que hay miedo al final del día para manifestarlo. Pero existe la posibilidad de que eso se manifieste a través de una elección. Y es por eso que Maduro no le pone fecha a la elección presidencial. Porque sabe que eso que le ha pedido la gente a sus seguidores de rodilla en tierra de que con hambre y desempleo se sigan rasteando con esto no es creíble. Y te lo puedo decir porque lo conozco. O sea, muchos oficialistas votaron por mí, por ejemplo, el 21 de noviembre y muchos votaron el 9 de enero al mes siguiente de esa elección. Yo no creo que la gran mayoría no le esté comprando el discurso. No se lo cree. Se lo va a cobrar en el momento que tenga una elección y por eso es tan importante que entendamos nosotros que tenemos que llegar, que tenemos que promover esa elección. Que con las condiciones como sea que estén, yo siempre hablo de medianas condiciones, como las presenten, la gente, el pueblo, le va a dar una elección de vida. No solamente a Nicolás sino a todos los que lo acompañan. Yo creo que si es posible un acuerdo político, yo creo que es muy difícil, ellos no tienen manera de ganar una elección que no sea promoviendo la división de los factores unitarios. Hoy en día ellos reconocen que el 82% de rechazo que sostienen en todos los sondes de opinión es que hay una decisión tomada ya por el pueblo venezolano. Ya el pueblo venezolano tomó una decisión, no vas a acompañar a Nicolás. Miren, por más que ofrezca, por más que amenaza, por más que quiera tener una narrativa comunicacional y que la pueda tratar de imponer a través, por supuesto, de los canales que tiene, que controlan y que tratan de abrumar a la sociedad venezolana, no hay manera. Es muy tangible el daño que se le hizo a otra sociedad. Es real, se percibe todos los días, la gente entiende claramente quién es el responsable, no hay duda al respecto, solo que no ha decidido por qué sustituirlo. Y ahí es donde nosotros entramos en este momento en la disputa para ser reconocidos como los que puedan gozar del reconocimiento y de la confianza de la gente para ellos. Entonces es un proceso que tiene que ser muy colectivo. Hay gente que cree y quizás forma muchas veces parte del problema que tenemos nosotros, los dirigentes políticos. El ego te hace creer que eres tú entonces la persona que tiene la unción de la divina providencia para ser quien dirija los destinos, el país y todo lo demás y que si no eres tú entonces estamos destinados al fracaso y eso es totalmente incorrecto porque la oportunidad de derrotarlo créeme que te lo digo es bastante grande y yo creo que solo nosotros podemos evitar que eso suceda y no es que si detienen a un dirigente que se inhabilitan a otro que se persiguen a otro se acaba la oportunidad de derrotar a Nicolás. No, no debe ser así. Nuestro plan de gobierno se centra en nuestro potencial energético que tenemos en la actualidad y además de nuestro potencial energético que pudiéramos hablar de electricidad de gas natural de las capacidades de explotar la energía solar eólica y todo lo demás tiene que ver con lo que tenemos en el subsuelo el petróleo. Siempre hemos sotanizado ese recurso que tenemos ahí a la mano como algo que nos ha traído la desgracia que tenemos en la actualidad y la verdad es que en otros países la experiencia ha sido distinta. Eso fue una bendición que utilizaron personas con responsabilidad para hoy en día tener países por presupuesto con economías pues mucho más saludables estables y que le han brindado al final del día tranquilidad a su ciudadanía ¿no? estabilidad económica. En nuestro caso fue todo lo contrario porque es que desde sus inicios ha sido muy mal manejado pero también tenemos un margen de maniobra muy pequeño para hacerlo. Se ha fijado como en el año 2050 ¿no? Como que sería hasta el momento en que utilizaríamos el transporte y otros elementos más tratando de bajar los efectos que producen el cambio climático y todo esto ¿no? Entonces eso nos lleva a nosotros a decir a tomarnos la siguiente decisión mira si tenemos la reserva más grande de petróleo del mundo en Venezuela si tenemos ese dinero que está ahí allá ¿cómo hacemos para poderlo convertir al final del día en una herramienta que nos permita apalancar dinamizar diversificar nuestra economía? Desde allí podemos hacerlo o no tenemos un margen de tiempo muy corto pero tenemos que hacerlo implementarlo aplicarlo entonces nosotros nos hemos permitido repensar todo esto en los últimos meses y creemos que al final del día el petróleo va a ser la palanca para dinamizar la economía venezolana pero para eso necesitamos nosotros no solamente conseguir el cambio político venezolano para generar estabilidad la posibilidad cierta al final del día es que para explotar eso que tenemos ahí debajo y hacerlo de la manera más rápida posible es que tenemos también que dar garantía jurídica es que tenemos que modificar inclusive nuestra ley de hidrocarburos es replantear nuestro modelo de negocios para el tema petrolero pero alrededor también de la explotación a través del concurso de la empresa privada es también diversificar nuestra economía con las actividades conexas que tiene también la explotación del crudo y con ello pues también pues por supuesto invertir en la diversificación de la economía venezolana entendiendo que vamos a tener un margen de algunas décadas con ese negocio como principal capital que le entra al estado venezolano producto de la exportación o producto de exportación principal que tenemos en la actualidad bueno tiene que ser lo fundamental y eso va además de explotarlo rápidamente darle además seguridad jurídica a las empresas para que lo hagan también tienes que empezar por supuesto un proceso de dinamizar la economía venezolana y a su vez acompañar esto también implementando desarrollar otros tipos de energías en Venezuela porque también en algún momento se te va a acabar esa energía y tienes que ir colaborando también con todos los acuerdos que se han fijado para ir abonando pues todo esto el desarrollo del cambio climático en Venezuela en el país en el mundo y por otra parte tienes que democratizar lo que puedas sacar del subsuelo y nosotros hemos dejado para el debate por ejemplo la creación de un fondo un fondo que puede ser un fondo de retiro al final del día del ciudadano venezolano que pueda ser financiado con las regalías petroleras con el impuesto sobre la renta que se le aplica a las empresas que trabajen por supuesto con el petróleo que se pueda caer ese fondo y que le pueda dar una estabilidad al final del día al ciudadano venezolano ojo queremos colocar eso en el centro del debate para que a través de la participación de expertos de distintas fuerzas de vías del país pues podamos nosotros abonar en esa propuesta y por supuesto nada de este plan va separado de la producción agrícola y pecuaria que es también uno de los sectores más importantes y golpeados en el país de lo que tiene que ver con la reactivación del sector de la construcción también uno de los sectores que puede generar gran mayor y fuente de empleo en Venezuela el dinero al final del día repercute la entrada de dinero de divisas por esta vía repercute en la calidad de sueldos y salarios de los funcionarios públicos que son responsabilidad del Estado venezolano y si a la par de esto tú no implementas un cambio desde el punto de vista de la educación pues tampoco tendrías ningún tipo de éxito ¿cómo darle sostenibilidad en el tiempo? bueno tienes que regresar entonces de nuevo a una revisión del sistema educativo entendiendo que el Estado docente ya no tiene la capacidad de soportar la carga que lleva consigo todo esto porque estamos hablando de uno de los espacios de las cargas burocráticas más grandes que tiene el Estado venezolano pero que también son más necesarios para la reconstrucción de un país entonces tienes que revisar todo esto y el sistema de educación ¿cómo lo vas adaptando también a tu nueva a la reactivación de tu actividad económica? pues tienes que hablar entonces de una educación productiva o lo que nosotros conocimos en el pasado como las escuelas técnicas y al final del día es formar profesionales que puedan ser mano dura calificada para la diversificación explotación dinamizar la economía venezolana alrededor pues de esta actividad económica que te acabo de mencionar que no es otra cosa que la maxificación rápida y oportuna de nuestro petróleo que no es otra cosa no es una cosa de honor y que no a nadie sehead enade